¿No viene mas gente aca? ¿No viene mas gente aca? ¿Veis quita uno? Voy para el otro No man, como es ese tiro ¿Se ha chotado otro muerto? ¿Se ha chotado otro muerto? ¿Quita el otro? ¿Se ha chotado el otro muerto tambien? A chupala boludo, que pegada es la puta que se parió Lo veo Son los tres Son los ultimos tres Estan cambiando los dos ahi ¿Bajaste uno? Bajé a dos ¿Tenes Launchpad? Hola, muy buenas a todos gente Bienvenidos una vez mas a mi canal Y bienvenidos esta vez a Un nuevo video que les voy a mostrar Lo que paso ayer Que fue una locura Para la gente que no me suele ver en Twitch Y eso Fue una locura lo que paso ayer Que desde aca le quiero decir Muchisimas gracias Porque La buena onda que tiraron y todo Fue increíble Que para los que no saben Me dejo un host Coscu de casi Creo que eran seis mil personas Y fue una locura Porque Les juro que Se quedo muchísima gente haciendo el aguante Muchisima gente tirando buena onda Que eso fue lo que mas me cebo Osea Fue increíble Como estuvieron todo el rato Boludo tirándome buena onda Ahí en el chat Así que Quiero agradecerlo desde aca En este video Muchisimas gracias a toda la La army Ok? Fue increíble El buen apoyo que dieron Y eso También me siguieron como mil y algo de personas Fue una locura Así que Coscu amigo Muchisimas gracias No creo que estés mirando este video Pero Eso, ya se lo dije Hasta le hice un tweet Ojalá que lo vea Porque en serio Que es muy Es muy de buena onda Que un chabón Con tanto alcance en Twitch y demás Ayude tanto a la gente que Que recién está empezando Que bueno Yo no estoy recién empezando Pero igual Comparado a el Soy chico en Twitch Mucho mas chico Osea Tengo 50 viewers Y el que te venga así Con tantos viewers a hostear Es una locura Así que eso Decirle Muchisimas gracias a el Como digo Creo que no va a estar viendo el video Pero igual se lo agradezco de vuelta Y muchísimas gracias A todos los de la army La buena onda que tiraron Y también Agradecer a mis viewers Que eso Que siempre están ahí Aguantando Dándome la buena onda En Twitch y demás Así que eso Muchisimas gracias Espero que les guste Les voy a mostrar una recopilación De los mejores momentos Después de que el me costeo Y les voy a mostrar la reacción De cuando el me costeo Que la verdad que me temblaba todo Porque era una bocha de gente Perdonen por la intro larga Espero que les guste Dejen un like Si son nuevos Suscríbanse al canal Que subo videos de Fortnite diario Y nos vemos Durante el video Muchisimas gracias a todos Y vamos para ahí No 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 Oh my god Boludo Te juro que no me lo puedo creer Boludo No, boludo Pará que me está temblando la mano Boludo Te lo juro por mi vida Que me está temblando la mano Juan Oh Me está temblando la mano amigo Tengo como un Un ardor Boludo En el pecho Pará que me está ardiendo la mano No, no No, no Oh my fucking god Bro Coscu amigo Coscu amigo Amigo Pará boludo Pará que me tengo que ir a FK Man Man Wuuuuh En los costeados amigo Coscu Con 6 mil espectadores Amigo Es como que siento algo boludo Te juro que siento algo en el pecho boludo Te lo juro por mi vida boludo Ahí está alto Toma el coste Ay dios mio No te quedes a fregar Coscu amigo Te juro que no estoy boludo Amigo Muchísimas gracias en serio brother Oh my god boludo Pará que Uff Dios mio Ay Coscu amigo Estoy todo temblando amigo Te lo juro viejo Muchísimas gracias Coscu amigo WTF Y bienvenido a toda la Coscu Army Los que están por ahí ahora amigos Bienvenidos Dios Los que están por ahí Son muy cracos Muchísimas gracias No man What the fuck Dios boludo Te lo juro que no lo puedo creer No lo puedo creer boludo No lo puedo creer boludo Hay uno acá abajo man Hay uno acá abajo bro Lo viste no? Coscu No lo viste Coscu No lo viste No lo viste No lo viste Coscu No lo viste Coscu No lo viste Hay uno a un tiro man A un tiro Te lo juro Te lo juro Lo rolleo como Un loquito Está robando aquí la carita COMO? Debe estar apareciendo Tengo una jugada acá No tengo nadie materiales Teilo Rucheo No me caigo ninguna No, me deletearon Todo muerto atrás, ¿eh? La gente va abajo igual. Ahora mejor subimos la extrema. Oh my god. Ahora subimos igual. No. Oh, shit La que te comiste, brother Material, eh Ah, hay gente ahí Cuidado Tendría que haber Haberlo matado a Izzy A ver si los veo Acá están Lo está trolleando el amigo, mirá Por eso lo digo What? Uh, veo un arbusto Mirá A ver si se queda quieto Ah, es la táctica, eh Acá veo la táctica Veo un arbusto Uh, maté uno, maté uno, maté uno No me maté Maté el otro Uh, shit Quedan dos, no Creo que lo canceló el toque No sé por qué Pero no, a mí no me canceló Y decía Vayan a darle amor No sé qué me vas a decir No, pero es clave la mina Hostea siempre agarrando Como un poco vivos Yo si tuviera muchos vivos Era ir a esos, mirá Nos hostea iría tipo Grandes No sé siäm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!